Ha sido detenido un sujeto que apuñaló y golpeó a su expareja porque se negó a continuar su relación. La Fiscalía de Guanajuato presentó pruebas que acreditan la agresión y obtuvo vinculación a proceso penal en contra de Francisco Germán N. por tentativa de feminicidio en la ciudad de San Miguel de Allende. La ofendida, quien actualmente cuenta con la edad de 22 años, fue ingresada al Hospital General con lesiones de arma blanca en la espalda y mano derecha el pasado 8 de enero del presente año. En la narrativa ministerial, se expuso que la agraviada se encontraba en su domicilio en una calle de la Comunidad Palmita de Allendeta, cuando por la madrugada se abrió la puerta de su cuarto y en ese momento alguien se subió encima y comenzó a golpearla. Mientras el agresor la hurcaba e insultaba, ella pudo reconocer la voz de su expareja, quien al ser sorprendido por un familiar que entró a la habitación, solo dijo que no sabía lo que hacía y salió corriendo del inmueble. El hombre, identificado plenamente como Francisco Germán N., de 24 años, ejercía violencia física y emocional contra su expareja, incluso cuando ella estaba en periodo de gestación. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.